Yo pienso tu panza y pienso y le doy vueltas y vueltas y vueltas y no, 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 no sé. ¿Qué querías hablar de mi padre? Sí. No lamento, Lías. Porque mi panza solamente me incumbe a mí. Así que lo que lamento es tu pérdida de tiempo. No, 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 no. Este cigarrillo devolvéselo al mozo. Porque yo no fumo, no puedo, voy a tener un hijo. Ah, y ahí sale, que soy madre soltera. ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Qué bonita! ¡Ay! Siéntate en tu casa, mi vida. ¿Cómo me llamaste? ¿Qué te llamabas? ¡Michel! 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 ¿Cómo se me llama Michelle? ¡Michel! Como la canción de los Beatles, ¿verdad? ¡Michel! ¡Mabel! ¡Solemos! Bueno, 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 bueno. Son 100 dólares, papi. Sí, sí, mi amor. Pero eso ya me lo dijiste antes, bebé. ¿Se pide? Sí, ya. Ahí están. 100. 100. Acá está. 100. 100. ¿Te puedo pedir un favor? Sí. No me llames más papi porque no pienso adoptarte. Como quieras. Si prefieres te puedo decir mi amor. Mi amorcito. Eso me encanta, mi amor. Eso sí me gusta. Que me lo digas. Mi amorcito. Quiero que me digas, mi amorcito, toda la noche. ¿Ah? ¿Toda la noche? Ajá. Eh, ¿la noche entera? Sí, la noche. Lamento decirte que son 200. ¿Cómo que 200? ¿Cómo que 200 más? ¿Cómo que 200 más? ¡200 más! Sí. No puede ser, mi amor. Yo aquí te traje, ¿no? Para empapelar el departamento. Te traje, bueno, para pasar la noche, para tomar una copita. Te voy a preparar una rica comidita. ¿Eh? Todo es tiempo. ¿Eh? Así que, mira, vamos a jugar a que nosotros seamos novios. Y hasta nuestra primera vez. ¿Eh? Sí, mi hija. ¿Sí, sí? Sí. No, espera, no, 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 no. Tampoco exageremos, ¿eh? Vamos a hacerlo todo como muy, eh, normalito, ¿eh? ¿Sabes lo que a mí me gusta? ¿Qué? Los mimitos. Así que esos mismos son ricos. Demasiado mismos, como un gato. Mi amor. ¿Estás más tranquila ahora? Ajá. ¿Qué? ¿Viste este mensaje? Me dejo mucho más relajada. Estoy muy tranquila. ¿Estás segura? Ajá. Mira, se nos tiende. Muy bien. Me alegro por vosotros. Ve a ver por todo esto y te paso a buscar. No, anda sola. ¿Cómo te pensás quedar? No, pero tampoco voy a ir para casa. Antes tengo que asesinar a un cretino. ¿Qué? Voy a pasar por el departamento del pispirito culifrún, si ese. Y me voy a sacar toda la bronca. Porque me va a escuchar. Te juro que el berberecho ese me va a escuchar. Mira, mira. No me digas nada, 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 nada. El culifrún, si ese. Me va a escuchar. Y lo voy a destripar todo, todo. Está bien. Entonces te acompaño. Ni lo sueñes. No quiero que me acompañe nadie. Nadie que pueda evitar el amasivo que voy a ser. No, yo de Elías no quiero hablar. Elías para mí murió. No es lógico, Lucila. No te digo que lo voy a obligar a que se case, pero... al menos que reconozca a su hijo. No me interesa. ¿Cómo que no te interesa? El chico un padre tiene que tener. Con la madre basta y sobra, Tomás. Yo a mi hijo la voy a tener sola. No. Sola no. Estoy yo que soy el tío. Gracias. No tenés nada que agradecerme. Si estoy con vos es porque quiero. Tomás. Voy a tener que decirle a esa mamá y a papá, ¿no? ¿Decirle qué? Y que no estoy engordando por comer pizza. Sí. Va a haber que encontrar la manera. Yo sé que mamá me va a entender. Pero al que me preocupa, papá. No va a ser fácil comentarle el asunto. ¿Se te ocurre de alguna manera? No. Pero yo en tu lugar... iría preparando dos o tres frascos de colamina. Bueno. Muy bien. Bueno. Bueno. Querida. Bueno, querida. Yo me voy. Yo me voy a darme una duchita. ¿Te parece bien? Voy a darme una duchita y luego vengo a prepararte una rica comidita. ¿Te parece una comidita que jamás has comido en tu vida? Me encanta que me hables así. Pero no tardes, ¿eh? Porque antes de la comidita, quiero jugar otra vez a los soldaditos. Muy bien. ¿Cómo no, mi teniente? ¿Cómo no, mi teniente? Vaya preparando usted el fuerte que yo voy a preparar los caballos. ¡Ah! ¡Suave! ¿Cómo me mata tu mirada? ¡Suave! ¡Ese es que te lo detraste! ¡Suave! ¡Suave! ¿Y vos quién sos? Gatúbela Gatúbela, Gatúbela, te metieron el perro No te creas